Lillian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que su casa fue robada. Afirmó que funcionarios del SEBIN entraron a su residencia para hacer un allanamiento luego de que el dirigente opositor Leopoldo López fuese liberado el pasado martes. Se llevaron los electrodomésticos y dejaron la casa destruida. Según Tintori, este acto fue por parte de Nicolás Maduro. Fue el SEBIN, el SEBIN de los malos, porque hay SEBINES patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los SEBINES hoy quieren la libertad de Venezuela. A los funcionarios del SEBIN no solo les bastó con llevarse los artículos domésticos, los libros quedaron regados en el piso desordenados, los cuadros rotos, muebles volteados. Aún así, la esposa del dirigente opositor afirma que López continúa firme. Leopoldo está muy firme, está orgulloso de Venezuela, está conmovido de lo que sintió y de lo que ha sentido en la calle. Tanto Tintori como López se encuentran refugiados en la Embajada de España, aún sin solicitar asilo político.